La Dirección de Salud Pública Municipal de Oaxaca de Juárez nuevamente inició este lunes 7 de noviembre las campañas de mastografías con unidades de los servicios de salud de Oaxaca en las 13 agencias de la capital oaxaqueña, las cuales culminarán hasta el 12 de noviembre. María del Pilar Labastida García, directora de Salud Pública Municipal, dijo que esta campaña consiste en revisar a las mujeres de entre 40 y 69 años de edad para prevenir a tiempo el cáncer de mama, una de las primeras causas de muerte a nivel internacional según la Organización Mundial de la Salud. Así como va uno cada año al dentista, cada año a tomarse el papanicolau, así ahora la mastografía tiene que ser cada dos años, cada dos años tengas o no síntomas, tengas o no la bolita famosa que tú te exploras, cumpliendo los 40 años y a los 69 años de 40 a 69, es el periodo de riesgo. Las unidades móviles de los servicios de salud de Oaxaca iniciaron la labor de exploración en las agencias de Dolores, San Luis Beltrán, Guadalupe Victoria, San Felipe del Agua y Donají, así como también en el centro de la dirección municipal, ubicada en la calle Mártires de Tacubaya número 315. Inicia hoy, estamos en dos puntos ahorita, con este programa de mastografías en el municipio de Oaxaca de Juárez. Tenemos dos unidades, una ahorita está en la agencia de Dolores, la agencia de Dolores va a recibir las mitas de San Luis Beltrán, Guadalupe Victoria, Donají y San Felipe. Y estamos aquí en la dirección de salud, en Bártires de Tacubaya 315, donde vamos a recibir las personitas del centro y colonias aledañas. Esos serían lunes, martes y miércoles. Jueves, viernes y sábado vamos a estar en la agencia de San Martín Mexicapan, que van a recibir damitas de San Juan, Chapultepec, Candiani, Cinco Señores y Montoya. Hago un llamado, por favor asistan, es un programa gratuito, en cuestiones particulares cuesta mil seiscientos pesos. El objetivo en estos cinco días de trabajo es atender a más de mil doscientas mujeres, ya que no solo en el mes de octubre y noviembre se combate esta enfermedad, sino todos los trescientos sesenta y cinco días del año, aseveró María del Pilar La Bastida. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Neymo Sánchez.